En los inicios del certamen, la situación para el arte asturiano era un tanto desoladora. El certamen de Luarca, en el año 70, se inicia y va a suponer un terreno abonado para que los artistas se muestren al público. Tenemos que destacar el papel de Jesús Villapastur, una figura también muy importante en nuestra crítica asturiana, que ha salido a aglutinar, no solamente poner en marcha el certamen, sino también a aglutinar a todo ese grupo de galeristas, críticos, directores de museos, que han contado siempre en Luarca con una plaza fuerte. Yo creo que todos los profesionales del arte tenemos muy claro que este tipo de eventos son muy necesarios, y son muy necesarios por varios motivos. Primero, porque ayudan a los artistas, eso está claro. Sobre todo cuando se hace de una forma profesional y se hace de buenas maneras, conservando todos los requisitos necesarios para que el filtro sea eficaz. Luego, segundo, porque genera patrimonio. Y genera un patrimonio que solo con el paso de los años se va viendo lo que realmente ha producido y el interés que eso proporciona. Y tercero, yo creo que es muy relevante porque genera cultura. Ya podrías tener una cierta trayectoria, pero era como realmente coronarte en la trayectoria esa que llevabas y realmente darte casi un certificado de origen. de una asturianía y calidad artística. Eso era importante. El certamen de pintura de Luarca ha tenido una gran virtud. Y es que siempre ha presentado, por un lado, el arte nuevo, el arte actual y lo ha reconocido y premiado, lo ha seleccionado. Y al mismo tiempo, ha promovido un homenaje a los artistas ya consagrados, muchas veces de unas generaciones anteriores, que han marcado el devenir de nuestra pintura. La progresión en los homenajes supone una revisión muy importante de la trayectoria de algunos de los pintores más importantes de la contemporaneidad en Asturias. Lógicamente, en una trayectoria tan larga como la que ya ha desarrollado el certamen de arte de Luarca, hay momentos puntuales en los que se va arriba y otros, inevitablemente, en los que sí que se va abajo. Pienso que hubo momentos muy importantes, como, por ejemplo, en las diez, quince primeras convocatorias, donde el ambiente artístico asturiano esperaba con expectación y con nervios, incluso, la selección y qué voy a decir del fallo, ¿no? Por eso considero que el momento cumbre del certamen de Luarca, a mi entender, va a ser los años ochenta, donde se premia artistas nacidos en los años cincuenta y lo que da un impulso a su carrera en lo personal y también se reconoce el interés generacional de una promoción que estaba destinada a cambiar las vías del arte contemporáneo en Asturias. El año ochenta y dos, cuando yo gané el certamen de Luarca, fue muy interesante para mí, porque, bueno, éramos muy jóvenes de aquella y fue la manera de darnos a conocer en el mundo cultural de Asturias, sobre todo. Por aquella época era un certamen muy interesante, había muy pocos en España. El salto, desde mi punto de vista cualitativo, más importante también, es ya la apertura a otras disciplinas artísticas, es decir, no se circunscribe exclusivamente a lo pictórico, sino que se hable a la escultura, a la fotografía, es decir, a los lenguajes más amplios que hay en el panorama de ese momento. De ahí que venga a ser un documento estos cincuenta años, es un documento desde mi punto de vista esencial para entender, ya digo, el panorama del arte contemporáneo en Asturias. Gracias al Fertamen Nacional, el Ayuntamiento de Valdés posee un patrimonio artístico de un nivel altísimo. Son más de ciento cincuenta obras las de las que dispone el Ayuntamiento de Valdés y que se encuentran expuestas en edificios municipales como la Casa de Cultura, como la Casa de las Ciencias o incluso edificios de funcionamiento administrativo y que el público puede observar y ver todos los días cuando quiera. Por lo tanto, ese propio patrimonio artístico es un bien de primer nivel para nuestro Ayuntamiento y es gracias a este trabajo que se ha hecho estos cincuenta años. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!